De la tabla del medallero general con 24 preseas Medallas Ustedes se preguntarán Tengo tijeras Tengo tijeras Hola amiga, María Alejandra Eh, Melanie, ¿segura que así se llaman nuestras amigas? Es que me confundo María Fernanda, María Alejandra Pero mire, Jormán, que en todos los municipios Laura, municipio Creo que yo le hice revancho y todo No, no No, no No, no No, no Ya no lo voy a volver a abrazar José, venga, abráceme 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 Necesito amor No, no, no No, no No, no No, no Ustedes se adelantaron mucho Eso es, uno Pero dijo tres Dijo tres Dijo tres Dijo tres No, no 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 No, no